Música Viejo, si vos supieras cuantas noches desde mi lecho contempló la puerta por donde salió aquella tarde que amorosa y con un beso para un mentido paseo con un adiós de marcho Nunca recuerdo haber sufrido tanto como esa noche que en vano mi corazón la espero, vos que me viste acariciarla viejo amigo ya sabrás lo que he sufrido yo Cada cosa es un recuerdo, cada recuerdo un sollozo tanto cariño le tengo que hasta en mis venas está Si supiera llorar sangre habría de abrirme cien ojos para sacarme esta pena que consumiendo me va Cuantas horas me dieron con la muerte en el semblante la esperanza en las pupilas y los labios murmuran Una palabra de amor que me arrancará el dolor de recordar Aquella tarde que amorosa y con un beso para un mentido paseo con un adiós de marcho con un adiós de marcho Nunca recuerdo haber sufrido tanto como esa noche que en vano mi corazón la espero, vos que me viste acariciarla viejo amigo ya sabrás lo que he sufrido yo ¡A la esperanza en las misiones! ¡Cantan a tuve! Gracias por ver el video.